Evangelio y Vida La Iglesia para la celebración diaria de la Eucaristía En la luz de este pasaje hacemos nuestra reflexión como discípulos misioneros del Señor Este jueves 7 de octubre la Iglesia nos invita a hacer memoria de la Santísima Virgen María En la advocación de Nuestra Señora del Rosario El Evangelio lo tomamos de San Lucas en el capítulo 1 versículos del 26 al 38 En aquel tiempo el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret A una virgen desposada con un hombre llamado José de la estirpe de David La virgen se llamaba María El ángel entrando a su presencia dijo Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo Bendita tú entre las mujeres Ella se turbó ante estas palabras y se preguntó qué saludo era aquel El ángel le dijo No temas María, has encontrado gracia ante Dios Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús Será grande, se llamará hijo del Altísimo El Señor Dios le dará el trono de David, su padre Reinará sobre la casa de Jacob para siempre Y su reino no tendrá fin Y María dijo al ángel ¿Cómo será eso, pues no conozco, varón? El ángel le contestó El Espíritu Santo vendrá sobre ti Y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra Por eso el santo que va a nacer se llamará hijo de Dios Ahí tienes a tu pariente Isabel Que a pesar de su vejez ha concebido un hijo Y está en el sexto mes la que llamaban estéril Porque para Dios nada hay imposible María contestó Aquí está la esclava del Señor Hagas en mí según tu palabra Y el ángel se retiró Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Este evangelio en que se nos narra Lo que fue la anunciación que el ángel hizo a la Santísima Virgen María Es el punto de quiebre de la historia de la humanidad Por eso hablamos del tiempo antes de Cristo Y el tiempo después de Cristo Y quien facilita este hecho es la Santísima Virgen María Muchas mujeres judías, israelitas Tenían la esperanza de ser la madre del Redentor, del Salvador Y el Señor se fijó en una humilde mujer María Su mismo nombre indica la elegida Y viene a hacerle esta propuesta Que para María resulta también muy extraña Por cuanto ya estaba comprometida con José Para celebrar matrimonio Esa es la extrañeza que expresa la Virgen Dice ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón El ángel la anima Y le dice que no tenga miedo Porque ha hallado gracia delante del Señor Hoy queremos venerar especialmente La Santísima Virgen María En esta advocación de Nuestra Señora del Rosario Rosario es una de las oraciones más antiguas Que tenemos en la iglesia para venerar a la Virgen Y es una oración netamente bíblica Hay hermanos separados que dicen ¿Por qué le rezamos a la Virgen? Y le decimos Dios te salve Ese es un saludo propio de esta región Salve es una manera de decirle a una persona que tenga salud También se traduce por alégrate Y es bíblico el rosario Por cuanto lo que hacemos es repetir El saludo del ángel y el saludo de Isabel El ángel le dice Alégrate, llena de gracia El Señor está contigo Bendita tú entre las mujeres Lo mismo dirá Isabel cuando es visitada por María ¿Cómo es posible que me visite la madre de mi Señor? Bendita tú entre las mujeres Y bendito el fruto de tu vientre Por lo tanto, cuando nosotros dirigimos esta oración a María Lo que hacemos es homenajearla Con los saludos del ángel Gabriel Y de su prima Isabel Para decirle que ella Por ser la escogida Para ser la madre del Salvador Merece de nosotros toda consideración Veneración Con respeto Y que además podemos imitarla En sus grandes virtudes La obediencia La solidaridad La fidelidad La perseverancia En el bien obrar Pues que en muchos hogares Se siga rezando el rosario Se nos ha dicho en muchos tonos Familia que reza unida Permanece unida Y una oración Que es Asequible Que está al alcance de todos Es el Santo Rosario Oración bíblica Que acompañamos Con los distintos misterios De la vida Pasión Muerte Y resurrección del Señor A todos el Señor nos ayuda Y la Santísima Virgen María Nuestra Señora del Rosario Interceda por todos Amén ¡Suscríbete al canal!